Habiendo hecho en la exposición anterior una muy breve síntesis, más bien una introducción polémica a lo que es el derecho penal, vamos ahora a tratar de conformar una idea más sólida de lo que es el derecho penal. Y para hacerlo, quiero hablar con ustedes de lo que se entiende por control penal. O control social. Bueno, nosotros tenemos que darnos cuenta de una cosa de la que muchas veces no percibimos con claridad. La sociedad realiza sobre todos nosotros una serie de controles. El control que ustedes pueden encontrar más rápidamente y pueden percibir con mayor claridad es el control de la moda, por ejemplo. ¿Por qué nos vestimos como nos vestimos? ¿Por qué cuando estamos en nuestra casa nos vestimos de una manera, si salimos nos vestimos de otra? ¿Por qué las chicas, los chicos cuando van a una confitería, a un boliche a bailar, se visten de una manera o se visten de otra? Lo hacen porque si no lo hicieran, podrían merecer un control social que incluso podría tener una especie de pena. Les rechazarían el acceso al boliche, al lugar donde quieran entrar. A eso se llama el control social. Esto revela algo. Nosotros, si bien somos seres que tenemos una gran faceta individual, hacemos lo que queremos, por otra parte tenemos una gran faceta en la cual somos seres sociales y hacemos lo que la sociedad nos reclama. No somos seres, como por ejemplo pueden ser los peces, que uno los vea en los cardúmenes que pasan y todos actúan inmediatamente y todos de la misma manera, porque nosotros también actuamos individualmente, pero tenemos mucho de eso. Y la evidencia de esa realización, esos movimientos en masa que hacemos, se encuentran en una cantidad de facetas y en una cantidad de respuestas. Hay controles sociales que son formales, pero hay otros controles sociales que son informales. ¿Cuál sería el control social más claro y formal que nosotros tenemos? Es la educación. La educación que desde que nosotros éramos chiquitos íbamos a un jardín de infantes o a un preescolar, ya nos estaban diciendo cómo teníamos que ser. Nos decían, portate bien, actúa de esta manera. Nuestra mamá, nuestro papá, nuestra abuela nos iba diciendo qué era lo que nosotros teníamos que hacer y nosotros generalmente respondíamos bien y a veces respondíamos mal, pero teníamos una respuesta. Esa respuesta a veces tenía una faceta punitiva. Por ejemplo, te portaste mal, no vas a hacer tal cosa. El control social formal más importante, entonces, es toda la educación. Pero hay otros controles que son formales. Por ejemplo, la moda. La moda es un control social, perdón, acabo de decir que es formal. Es informal. ¿Por qué? Porque nos dice a nosotros cómo nos tenemos que vestir y cómo tenemos que actuar. Y ese es un control social informal. Es fuerte, por supuesto que es poderoso. Cada uno responde a esa forma de vestir. Hay controles que tienen mucha fuerza y otros que tienen muy poca fuerza. Pero lo real es que en la sociedad existe una cantidad de controles. El derecho penal es el control social más fuerte que existe porque el control social da normas. Entonces, harás esto, no harás aquello, serás castigado esto. Y si no las cumplimos, nos aplica un castigo. Es un control social formal de lo más intenso que uno pueda encontrar. El conjunto de disposiciones o el conjunto de normas que constituyen esas reglas que conforman el derecho penal nosotros deberíamos obedecer, a ese conjunto nosotros lo llamamos el sistema penal. El sistema penal está integrado por una serie de reglas jurídicas que se diferencian de lo moral, aunque puedan tener algunos puntos de contacto, y que nos están diciendo qué es lo que tenemos que hacer y nos está amenazando por una pena. El que mataría a otro será castigado con tal tipo de pena. El sistema penal, entonces, es una manifestación formal del control social que entre nosotros tenemos. Ahora bien, en el sistema penal nosotros podemos encontrar normas jurídicas y antijuridicidades. Las normas jurídicas nos están indicando qué es lo que nosotros teníamos que hacer. Deberíamos hacer esto, deberíamos hacer aquello. Y lo contrario a eso, lo contrario al cumplimiento de esa norma, es lo que nos indica la antijuridicidad. Ahora, debemos acá nosotros ver algo. No toda antijuridicidad nos coloca ante el derecho penal. ¿Qué es esto? El derecho, en general, establece qué es lo jurídico, qué es lo correcto. Por ejemplo, cumplir con un pago que uno tiene que hacer, cumplir con una deuda, atender a sus hijos, atender a sus padres. Pero no todas las normas tienen una respuesta punitiva. Muchísimas normas, por ejemplo, todas las del derecho civil, tienen una norma manifestada en una indemnización. Pero nos encontramos con el derecho penal, que el derecho penal no solamente se conforma con la aplicación de una indemnización, sino que requiere algo más. ¿Algo más para qué? Para que el hecho no se vuelva a repetir. Ese algo más opera en relación a ciertas conductas, no a todas conductas. Es difícil establecer cuáles conductas, porque las conductas van variando, y también van variando la apreciación que la sociedad hace de esas conductas. Yo les puedo hacer a ustedes una pregunta. ¿Alguien que habla mal de otro? ¿Alguien que dice, no me gusta esta persona? Es una conducta desvaliosa, el que hablaron mal no se va a sentir bien, pero ¿es merecedora de pena? ¿Es igual tan desvaliosa esa conducta como el pegarle a otro, como robarle a otro? En un ejemplo que yo he solido dar en clases, digo, si en mi departamento, en el lugar donde cualquiera de nosotros vive, alguien viene y dice, ¿vos sabés que el del departamento tal habla mal de otras personas? Yo digo, oh, mirá vos. Y me pregunta, ¿qué vamos a hacer? Nosotros vamos a decir, no, probablemente vamos a decir, no vamos a hacer nada. ¿Por qué? Y porque se las arreglen entre ellos. Es una cuestión privada. Yo no me voy a meter. Pero si en cambio alguien viene y me dice, el de tal departamento está violando chiquitos, o nenitas, y alguien pregunta, ¿qué vamos a hacer? Yo estoy seguro que todos vamos a decir, algo hay que hacer para que eso no siga ocurriendo. Y vamos a poner en marcha el sistema penal para que a través del castigo. Eso tratamos a través del castigo de que eso no vuelva a ocurrir. La selección o la elección de cuáles son las normas que nos resultan insoportables es realizada a través de la política criminal. Todos nosotros tenemos opiniones respecto a cuáles conductas deben ser prohibidas y cuáles no. Pero hay ciertas conductas que las define el legislador penal en la cual elige las conductas que en una determinada sociedad resultan insoportables y entonces a ella dice, a esas conductas las vamos a castigar. ¿Por qué las vamos a castigar? Porque nos resultan insoportables. No podemos vivir con esas. Demos un ejemplo de absoluta actualidad. Esta situación triste que estamos viviendo de la pandemia. Durante algún tiempo no era operativa la norma que indicaba que teníamos que cumplir las disposiciones de salud pública. A nadie se le hubiera ocurrido probablemente que íbamos a estar encerrados como estamos ahora. Pero ahora, sin embargo, lo opera y todos lo entendemos. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta de lo grave es. Y decimos, eso ahora es merecedor de pena. No podemos tolerar lo que eso ha sido ocurriendo. Ahí es donde aparece entonces la idea del ilícito penal o el injusto penal. Si nosotros conformamos la totalidad del derecho podemos decir, eso es lo justo, lo correcto. Y lo contrario sería lo injusto. Ahora, como acabamos de ver, no todo lo injusto es penal. Hay un injusto, el que no cumple con una obligación, el que no cumple con una deuda, está haciendo algo injusto y contrario al derecho. Pero probablemente ese injusto no sea merecedor de pena. ¿Por qué? Porque no es tan grave. Ahora, en cambio, puede haber ciertos injustos que sean graves en la actualidad, la violación de las reglas de la pandemia. Y entonces ahí hablamos, un injusto penal. Hay un solo injusto frente al derecho. El derecho establece una zona de disposición general, varias disposiciones de carácter general donde está diciendo qué es lo justo y qué es lo incorrecto. Pero, una parte de eso, una porción de eso, establece que es lo injusto penal y eso es lo que aparece entonces, ahí aparece el derecho penal. Tenemos que tener en cuenta entonces esto de lo que estamos hablando. Hay injustos, pero además hay injustos penales. El injusto penal es contradictorio, es contrario al derecho civil, pero tiene un plus, que es el castigo que está imponiendo. Dicho esto, vamos a retomar algo, un temita del que hablamos en la clase anterior, en la exposición anterior, en la cual yo les comentaba cómo la sociedad siempre, aún hoy todavía, aún hoy, se pregunta por qué hay delincuentes. ¿Por qué hay personas que, habiendo reglas claras que me están diciendo qué es lo que nosotros vamos a hacer, deberíamos hacer, sin embargo, no lo hacen? Para que ustedes tengan una visión histórica rápida de esto, tengo que mencionar una tendencia que hubo. Lombroso fue. Lombroso era un médico. Y se comenzó a preguntar, más de un siglo atrás, por qué sería que había personas que delinquían. Por qué, si las normas son normas que emanan la sociedad, si toda la sociedad, estamos diciendo, está mal robar, por qué, sin embargo, hay personas que roban? Por qué nosotros decimos, hay normas que me dicen, tenemos que cruzar la calle por la prolongación ideal de la vereda, de las aceras. Por qué, sin embargo, nosotros muchísimas veces cruzamos por otra parte. ¿Qué es lo que pasa? Decimos, las normas hay que cumplirlas, y de repente las normas no las estamos cumpliendo. Hoy en día, con toda claridad, se está diciendo, hay que quedarse en la casa, no hay que salir. Y, sin embargo, vimos personas que están saliendo. ¿Qué es lo que está ocurriendo? A esto se le ha tratado de encontrar explicación. Y ese médico lombroso, un positivista en el sentido de tratar de estudiar las cosas de forma directa, se hizo la siguiente pregunta, con un error metodológico en la respuesta. Se preguntó, ¿dónde están los delincuentes? Y le contestaron, los delincuentes están en la cárcel. Hoy en día, nosotros no diríamos una respuesta tan sencilla. Pero lombroso tuvo una virtud, se fue a la cárcel. A estudiar cómo eran los delincuentes. ¿Y qué ocurrió cuando estudió a los delincuentes? Que la inmensa mayoría de los delincuentes, hoy en día diríamos, de los delincuentes que están encerrados en la cárcel, tenían características comunes. Eran casi siempre personas jóvenes, eran personas con poca cultura, eran con muy débil educación, que casi nunca tenían trabajo, que vivían en zonas marginales. Y para colmo creció en encontrar una deformación en el cerebro. Entonces elaboró una tesis. Su tesis fue la del peligrosismo. Dijo, todas las personas que tienen esas características son delincuentes natos. Inevitablemente van a delinquir en algún momento de la historia. Esta posición del delincuente nato, esto se llamó una posición peligrosista, prendió fuertemente en la sociedad. ¿Saben por qué? Porque al resto de la sociedad le dio una tranquilidad. Ah, pero entonces yo no soy el delincuente. Yo no soy el delincuente. Ese delincuente era un ser marginal. El error metodológico del hombroso fue no tener en cuenta que estaba estudiando una parcialidad de la delincuencia. Solamente estaba estudiando la parcialidad de la delincuencia que era afectada por el sistema penal. Es decir, él creía que el sistema penal operaba siempre en forma idéntica para todas las personas. Sin embargo, fíjense que mucho tiempo después, en Norteamérica, un sociólogo, comenzó también a hacer otro estudio. En Norteamérica él oía que, tal como todavía ocurre en la actualidad, los industriales, los grandes comerciantes, hablaban del cumplimiento de la ley y el orden. Ustedes verán series de televisión que hablan precisamente de eso, la ley y el orden, en la cual lo que se les reclamaba era todo el mundo tenía que cumplir la ley y entonces iba a imperar el orden. Y este hombre se dijo, a ver, vamos a estudiar. Todos los industriales, todos los grandes comerciantes, no estaba hablando del comerciante común, de los grandes industriales y comerciantes, cumplen la ley y para sorpresa de él se encontró con que muchísimos no cumplían la ley, pero reclamaban el cumplimiento de la ley a los demás. Eso le puso en evidencia algo a este hombre, a este investigador. No todo el mundo que dice al reclamar la ley cumple con la ley, pero además hubo algo muy característico. Puso a ver, al igual que como había hecho Lombroso casi un siglo antes, trató de investigar qué características comunes tienen estos grandes industriales y qué características tenían. Si Lombroso había encontrado que eran jóvenes, pobres, marginados, sin trabajo, con poca educación, etcétera, éste encontró que por el contrario eran ricos, educados, habían ido a las grandes universidades, eran socialmente aceptados, tenían un excelente trabajo y entonces se elaboró unas tesis distintas. El delito no era consecuencia de la marginación, sino que el delito también era consecuencia de una cultura, de una educación, lo que pasa es que no se cumplía con la norma. Esto ya hizo entonces atender a una realidad distinta del derecho penal. El derecho penal no solamente castiga esto, sino que también castiga a los que son personas cultas. Claro, todos nosotros sabemos, bueno, pero el derecho no funciona siempre así. Muchísimas veces el derecho es discriminatorio, es verdad, pero de cualquier manera nosotros debemos tener en cuenta, no debemos estar empecinados en sostener que el delito únicamente es cometido por las personas pobres, jóvenes, etcétera, sino que el delito puede ser cometido por otras personas. Lo que pasa es que vamos a tener distintas personas. Frente a esta evidencia de que el delito no tiene una sola raíz, aparecieron distintas posturas respecto a qué era lo que había que hacer. La postura que nosotros tenemos es la postura del derecho penal. El derecho penal, ¿por qué lo sostenemos nosotros? ¿Por qué lo sostenemos pese a que muchas veces vemos que el derecho penal no está dando el resultado que nosotros queremos? nosotros nos imaginamos que si a una persona la enviamos a la cárcel va a salir reformado, va a salir mejor persona y la evidencia, los índices de reincidencia con los que nos encontramos nos dicen sin embargo que eso no está ocurriendo. ¿Por qué sin embargo nosotros tenemos? Fíjense que sostenemos el derecho penal y la pena. Fíjense que hay posturas que dicen que habría que terminar con el derecho penal. Hay posturas como el abolicionismo total. El abolicionismo dice hay que terminar con el derecho penal. No atina a decir qué es lo que vamos a hacer con el que infrigen la norma porque no solo las normas recordemos no solamente son las que dicen hay que ser educadas sino una norma que dice no matarás. ¿Qué haremos con el que mata? Bueno, eso no tiene una solución en el agnosticismo. Hay otras personas otros autores que dicen y mira no tengo claro qué hay que hacer pero no quiero apoyar el derecho penal. Es una duda que tengo muy fuerte. ¿Qué postura debemos adoptar nosotros que somos personas todos ustedes que están estudiando derecho penal? Ustedes saben que nosotros tenemos una norma de rango superior. Esa es la Constitución. ¿Y la Constitución dice algo sobre el derecho penal? Sí, la Constitución lo dice. La Constitución le impone al Congreso de la Nación el deber de dictar un código penal y el Congreso está obligado a dictarlo, de hecho lo ha dictado desde 1921, 1922 y lo sigue modificando y ahí entonces nosotros no nos podemos apartar de él. Tiene que haber un derecho penal en el cual tiene que haber pena. La respuesta que nuestra Constitución la respuesta que nuestro derecho penal da a la persona que comete un delito es la pena. La pena como su nombre lo indica es algo que hace sufrir. Cuando nosotros decimos que alguien está penando que tiene una pena está triste y sufre. Ahora bien, el derecho penal sin embargo lo que hace es establecer penas de distinta naturaleza. A través de la historia se han elaborado muchísimas penas. Fíjense que nosotros podemos hablar de la Biblia y reencontrarnos que ya Adán y Eva fueron castigados porque habían cometido una desobediencia a una ley de Dios. No comerás del árbol del bien y del mal. ¿Y el castigo cuál fue? El castigo fue según dice la Biblia expulsarlos del paraíso terrenal. Pero luego de eso hubo una infinidad de castigos que se fueron ensayando. Algunos castigos que no eran castigos que se aplicaran solamente al autor de un delito. Había castigos que se aplicaban a toda la familia, a todo el clan, a toda la tribu, a toda la sociedad. Se destruyeron sociedades enteras. Hubo una pena que tuvo predicamento, que tuvo importancia, la pena de muerte en la cual se mataba y muchas veces se mataba de la forma más cruel que nosotros nos podemos imaginar. Recuerden ustedes que acá en América los españoles en la época de colonización a un indio lo descuartizaron, un jefe indio, lo descuartizaron atándolo de manos y de pies de cuatro caballos distintos y lo descuartizaron haciendo que los caballos tiraran porque simplemente no obedecían las leyes. Es decir, hubo una cantidad de penas. Hoy en día nosotros tenemos junto a la Constitución tratados internacionales que nos dicen cómo deben ser las penas, qué finalidad deben tener las penas. El Código Penal, la Constitución de la Nación, perdón, la Constitución de la Nación no quiere la pena de muerte. tampoco quiere la pena de muerte los tratados internacionales porque hablan de que la pena tiene que cumplir una función de resocialización, tratar de hacer que el hombre vuelva, que la persona vuelva y no expulsarla de la sociedad. Entonces aparecen los distintos fines que tiene el derecho penal y fíjense, se han asignado, se habla de la existencia de teorías de las penas. Todas las penas tienen algo de mal. Uno pierde la vida, uno pierde la libertad, uno pierde su patrimonio, siempre es algo que a uno le duela. Pero las penas se pueden aplicar con distinta finalidad. Fíjense, por ejemplo, se habla de la existencia de penas absolutas, las teorías absolutas de la pena. Conforme a esas teorías, las penas tienen que cumplir una función, no tienen que buscar una función práctica, son la pura retribución. El que hizo un mal, merece un mal. Uno se pregunta ¿y para qué? No importa si sirve o no sirve, merece un mal. Se sostuvo en algún determinado. Es la única forma de volver a lograr el equilibrio. El que hizo un mal, debe merecer un mal y así se logra un equilibrio. Esta teoría, no es cierto, no obstante que la formule nada menos que Kant, es una teoría descuestionable porque uno puede pensar pero si una persona hizo un mal y yo le contesto haciéndole otro mal. Arreglé el mal de anterior, en realidad son dos males los que tenemos, pero bueno, es una postura muy sostenida. Otras posturas que hablan son posturas que en realidad dicen el derecho penal en el derecho penal las penas tienen que cumplir una función de utilidad. ¿Qué quiere decir utilidad? Tienen que servir para algo. Por lo menos cuando nosotros aplicamos el derecho penal la pena tenemos que pensar y tratar de hacer que sirva para algo el cumplimiento de una pena. Entonces, por ejemplo, se habla de una teoría, teoría de la prevención. Se dice la pena se tiene que aplicar para que el que cometió aprenda y no vuelva a comentar otro delito. Pero otros dicen la prevención general. No, tiene que servir para que al aplicar la pena el resto de la sociedad aprenda lo que puede pasar y entonces no delinque. Eso se llama la teoría de la prevención general. ¿Cuál es la postura que nosotros encontramos en nuestro código penal? Fíjense, el código penal no lo dice así con toda claridad pero los tratados internacionales y la constitución nacional nos está diciendo las penas tienen que cumplir una función de prevención general y de prevención. Entonces, quiere decir que conforme a nosotros las penas tienen que servir para que el que delinquió no vuelva a delinquir y para que los que no delinquimos no delinquimos no delincamos en el futuro. Hay una posición muy interesante que habla sobre esto de la prevención que dice se pueden encontrar distintos momentos en la aplicación de una pena cuando la pena está escrita solamente en el código penal y me dice el que mataría a otro será castigado con tal pena está cumpliendo una función de prevención general. ¿Por qué? Porque nos está diciendo a todos cuidado no delincan porque serán castigados. Lo que tiende es a que nosotros no delincamos pero luego cuando el juez que está juzgando al que mató a otra lo está aplicando en ese momento cuando el juez lo condena y dice terminando el juicio dice condeno a tal persona como autor de tal delito a la aplicación al cumplimiento de tal pena se dice en ese momento la pena es la retribución la pena es retribución ¿por qué? Porque el juez dice lo condeno por hacer al autor de este delito ahora cuando finalmente la pena la está cumpliendo cuando el individuo está dentro de la cárcel y está cumpliendo la pena en ese momento la pena debe cumplir una función de prevención especial debe buscarse los métodos para que el que delinquió y ahora está cumpliendo el delito está cumpliendo la pena no vuelva a delinquir al lado del sistema de penas existen sistemas de medidas de seguridad ¿qué es esto? que a lo mejor ustedes lo han oído poco las medidas de seguridad el delito el delito que es un daño el delito siempre es un daño puede ser cometido por alguien que sea responsable que comprenda qué es lo que ocurre entonces a esa persona si es culpable le vamos a aplicar una pena y va a haber un juez que le va a decir vos porque hiciste esto te aplico tal pena pero el delito también puede ser cometido por una persona que carezca de ese conocimiento una persona que sea un inimputable un incapaz de culpabilidad no puede comprender qué es lo que hace entonces a esa persona no se le puede hacer un reproche a una persona a un chiquito ponéngale a ustedes no pensemos en un chiquito que esté matando a nadie pero un chico que tira un vaso al piso y lo rompe la mamá le va a aplicar un castigo lo va a gritar a lo mejor en un momento de enojo pero en realidad lo que va a hacer va a tratar de enseñarle y si un hermano mayor dice ¿por qué no lo retaste? ¿y por qué es chico no comprende todavía lo que es? bueno el problema es ¿y qué hacemos con el que no comprende? porque el que comprende y comete un delito dijimos recién le vamos a aplicar una pena pero a la otra persona a la que no comprende el delito ¿qué le podemos hacer? ¿qué tendremos que hacer? bueno para esas personas todo lo que podemos decir bueno nos tenemos que defender entonces ahí no lo vamos a castigar sino que vamos a aplicar medidas de defensa las medidas de defensa en realidad son el fracaso del derecho penal porque es el fracaso de la responsabilidad individual de las personas generalmente esto se terminaba en algún momento enviando a la gente a los manicomios enviando algún tipo de tratamiento pero lo que se buscaba entonces era una una forma de evitar que ahí se vuelva ese individuo que no comprende lo que hace no siga delinquiendo las medidas de seguridad las medidas de seguridad pueden ser de distintas características pueden ser medidas de seguridad curativas en la cual lo que se trata es de curar una persona que tiene un mal que tiene una enfermedad un padecimiento psiquiátrico pueden ser medidas de seguridad educativas enviarlo a donde pueda recibir una educación pero también hubo se están tratando ahora de eliminar medidas de seguridad eliminatorias medidas de seguridad en las cuales se enviaba a alguna persona a alguna cárcel de por vida entonces nosotros tuvimos la cárcel de Ushuaia pero hubo cárceles de este tipo en todo el mundo en la cual a una persona se lo enviaba para que muriera dentro de la cárcel esas medidas de seguridad están tratando de ser eliminadas en todo el mundo pero fíjense algo que resultó interesante y vamos a tratar de terminar ya con esto cuando quedó evidenciado que al sujeto culpable el sujeto responsable que cometía un delito sabiendo lo que hacía y teniendo libertad para hacer eso cometía un delito lo que había que hacer era aplicarle una pena diciendo te castigamos porque vos hiciste mal pero en cambio no había que aplicarle una pena a quien no comprendía porque por ejemplo no tenía madurez intelectual porque tenía un déficit intelectual pero a esa persona entonces había que aplicarle una medida de seguridad para que no delinca pero que no tuviera características si habló apareció la idea de elaborar las llamadas medidas de seguridad predelictuales ¿qué es esto? hoy en día felizmente están excluidas pero ustedes tienen que tener alguna referencia ¿qué son medidas de seguridad predelictuales? los criminólogos de aquella época dijeron si nosotros ya sabemos que una persona porque tiene un determinado rasgo como había dicho Lombroso el que tiene tal característica es pobre es marginado no tiene educación no sabe es decir no está integrado la sociedad si ya sabemos como decía Lombroso que es un criminal nato y entonces va a delinquir en algún momento la respuesta era bueno entonces si va a delinquir no esperemos a que delinca castiguémoslo por anticipado esto se llamaron las medidas de seguridad predelictuales si ya sabemos que el que tiene tales características individuales va a delinquir en el futuro ¿para qué vamos a esperar que delinca? mandémoslo a la cárcel eliminémoslo por anticipado claro que eso tuvo un riesgo porque si nosotros decíamos que sabemos que los grandes industriales iban a delinquir también podemos enviarlos a la cárcel fíjense que esta es una medida extremadamente peligrosa porque están haciendo un pronóstico sobre nosotros nos están diciendo vos inevitablemente vas a delinquir nos está quintando a todos nosotros la posibilidad de corregirnos nosotros mismos y todos nosotros debemos saber que en algún momento realizamos una conducta equivocada pero pudimos habernos corregido entonces no parece atinado esta medida de seguridad predelictual felizmente entre nosotros no la tenemos pero es digno de tenerlo en cuenta no la tenemos